Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede tomar las fuerzas del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Quien puede parar eso Que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro Y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Lo irá a ver y va a lanzar Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Cintura sola Danza Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro Aionics 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 Gracias.